muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros hoy os traigo un vídeo diferente porque ya sabéis que habitualmente me gusta traeros contenido aquí al canal relacionado con temas deportivos especialmente futbolísticos pero también en alguna otra ocasión he querido traer algunas cuestiones que no simplemente son del ámbito deportivo sino que tienen que ver con el salvador y de la imagen que da alrededor del mundo entonces en esta ocasión me sorprendido bastante porque yo soy periodista ya conocéis mucho mi historia vivo en españa y uno de los periodistas a los que más admiro aquí se llama y que el jiménez él es presentador de dos programas de enorme éxito en españa uno se llama cuarto minilio y el otro horizonte pues bien y que habló sobre el fenómeno de najib bukele en su tiktok así que primero vamos a ver ese vídeo y después lo comentamos el salvador ha pasado de ser la nación más peligrosa del planeta tierra con mayor índice de delincuencia asaltos asesinatos a la más tranquila de latinoamérica como es posible esto bueno todos hablan de bukele el presidente que ha metido mano dura pero mano dura de verdad sin contemplaciones contra la mala salvatrucha y contra esas pandillas que menos mal que han llegado todavía españa a este nivel que realmente tenían aterrorizado al pueblo con todo tipo de tropelías de un nivel sanguinario sin precedentes lo curioso significativo es que muchos medios occidentales parece que miran más por los derechos de los pandilleros a justiciadores mafiosos de un nivel como no se ha visto y esto sí que me llama la atención y os pido la opinión resulta que muchos medios dicen que bukele poco menos que es peor que los pandilleros que lo está tratando muy mal que los lleva a prisiones terribles bueno piscina con espano tienen pero el asunto es el milagro de una nación destruida por las pandillas se ha revertido y los medios occidentales algunos ponen el foco en bukele y lo malo que es yo no conozco a bukele ni tengo simpatía ni ninguna simpatía así me parece sorprendente que alguien de verdad metaduro contra delincuencia organizada y los medios a la contra sorprendente misterioso o no después de lanzar este vídeo en sus redes y que el jiménez también publicó este tuit ahí lo estáis viendo en imagen donde dice que me gustaría entrevistar a nadie bukele lo que está haciendo es único en el mundo vamos a ver si es posible el milagro entonces la verdad es que es bastante curioso amigos y yo realmente no estoy dentro del salvador pero lo que me llega desde aquí desde españa como no soy otra cosa que un observador externo y realmente os digo amigos que no tengo ningún interés en política es decir no es que no tenga ningún interés solo que no estoy afiliado a ningún partido político pero claro observo esto como curioso como observador y veo que las medidas de bukele son bastante interesantes porque coincido 100% con iker en que lo que se ve en el ámbito de la opinión internacional es que efectivamente bukele está limpiando de gentuza el salvador ha pasado de ser el país más peligroso a ser el más seguro de latinoamérica y esto evidentemente hay que aplaudirlo y además amigos creo que es una espectacular filosofía porque aquí en la culebrita macheteada tanto como en mis otros canales lo que siempre tratamos es de apoyar al salvador de como siempre digo poner nuestro granito de arena para que quizá de alguna forma la mentalidad cambie y podemos lograr cosas grandes sobre todo ese gran objetivo de volver un mundial entonces si bukele está haciendo las cosas bien en el apartado de política de medidas sociales de seguridad ciudadana esto es precisamente el espíritu del que se tiene que imbuir el resto de la sociedad en el salvador y darnos cuenta de que si trabajamos de que si hacemos las cosas podemos conseguir esos objetivos que tenemos también en el ámbito deportivo está claro que también el hermano de najib y amil bukele está también arremangando se poniéndose a trabajar desde el lodo para tratar que esas estructuras del deporte crezcan porque es cierto que en el salvador yo por lo que he podido investigar a raíz de la guerra civil que hubo en los años 80 ha habido estancamiento económico no se ha progresado de muchas maneras porque al final los que han dominado han sido los corruptos los pandilleros los gángster y esto es lo que no se puede permitir ahora tenemos creo sinceramente una oportunidad histórica en el salvador bukele en su campo está haciendo las cosas bien y ahora también tenemos que aplicar estas mejoras en el terreno del deporte porque al final y esto va muy en la línea de lo que siempre dice tanto mauricio cienfuegos como hugo pérez tenemos que empezar desde cero tenemos que hacer que las estructuras deportivas en el salvador sean sostenibles que podamos recuperar el talento que hay las calles y devolverlo a donde tiene que estar que son en los clubes de fútbol en los equipos en la selecta y esta va a ser la forma para que todos los recursos y el dinero que se tiene que invertir en esto que es realmente importante que es el deporte y en hacer que los chicos no estén en las calles haciendo cosas que no deberían se recupere y al final lo hemos dicho hasta la saciedad y lo diré mil veces más si hace falta en el salvador hay talento lo único que hay que hacer es que ese talento tenga su expresión para darle cabida y para que se pueda formar esa estructura que todos estamos deseando que salga adelante así que amigos esa es la reflexión me parece muy curioso este vídeo que había publicado el bueno de jiménez sobre bukele ojalá se pueda dar esta entrevista porque sería muy interesante al final también serviría para que la opinión internacional de salvador estuviese todavía más alta por lo tanto yo os animo amigos si habéis llegado hasta aquí al final del vídeo que le deis like a este vídeo que intentéis compartirlo en redes sociales para que le llegue a bukele y así entre todos podamos aportar ese insisto una vez más granito de arena para hacer que el salvador sea cada vez más grande y tenga más presencia internacional me gustaría hoy más que nunca leeros en los comentarios porque realmente sois vosotros los que estáis tanto en el salvador como muchos que veis este canal desde eeuu pero conocéis de primera mano lo que está ocurriendo allí yo insisto soy sólo un observador externo me gustaría muchísimo aprender de todo lo que está sucediendo allí con detalles con nitidez así que os leo amigos os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta